El patrón y sobre todo los objetivos del acto de la desaparición son distintos a los que, por ejemplo, vimos en su momento en los 70s, en los 80s, en América del Sur, incluso en México también en esa misma época, en la que el objetivo era extraer información y después sacar del camino, borrar, básicamente borrar, eliminar a disidentes políticos, a opositores políticos. Mientras que en la actualidad, en México, vemos que en una medida muy importante, las desapariciones se dan alrededor de actividades criminales, en las que también participan agentes del Estado, hay que decirlo. Pero, como decía, su finalidad principal no es quitar del camino a opositores políticos.